Elizabeth Silverio es tendencia en República Dominicana tras un reportaje que le hizo una de las comunicadoras más influyentes y poderosas. Si no es que es la más influyente y poderosa, no por ser admirada, sino por ser temida. Y eso es bueno. Es bueno que en República Dominicana los políticos y poderosos tengan una persona a quien temer. En este caso, esa persona es Nuria Piera. Eso es juego de poder 101. Toda sociedad democrática necesita un elemento en la comunicación al cual los poderosos le tengan miedo más que admirarlo o admirarla. Repito, esa es Nuria. Ahora bien, yo quiero plantear la otra cara de la moneda. Yo vi el reportaje y lo que voy a decir ahora quizás no sea música para los oídos de muchas personas. Número uno, si existe una profesión ambigua en torno a la titulación, esa es la psicología. Lo que quiero decir es que usted puede ser perfectamente un psicólogo competente sin necesidad de un bendito título, por lo que dije al principio. Y los psicólogos lo saben. No en vano existe un debate precisamente en el ámbito académico de hasta qué punto se puede considerar ciencia a la psicología. Hay quienes de entrada ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera acceden al debate porque entienden que es algo futil, algo estúpido. Lo segundo, estuve investigando en Google y básicamente me encontré con testimonios de personas que tras buscar un centro X para que sus niños especiales fuesen atendidos, dieron finalmente con el centro que operaba esta señora, esta muchacha, porque apenas tiene 30 años. O sea, yo le llevo casi la mitad de vida a ella. Por eso digo, esta muchacha, Elizabeth Silverio, en comparación con mi edad, es una muchacha, 30 añitos tiene. Yo paso de los 40. Y las opiniones que encuentro son favorables. Favorables de cara a que una vez dieron con este centro, sus niños experimentaron una mejoría. Lo otro es, dicho por la propia Nuria, es que Elizabeth Silverio en su centro tiene psicólogos. Y aquí yo vi la vieja táctica, por ejemplo, de los cirujanos no titulados, porque aquí hay unos cuantos cirujanos que son de los mejores, pero no tienen títulos. Ahora, ¿qué ellos hacen? Oigan esto, ¿qué ellos hacen? Ellos se rodean de médicos médicos profesionales titulados con su execuator válido y ponen los pacientes en manos de estos médicos. Salud pública quiere venir ahora a lavarse las manos y hacer quedar o hacerse quedar como el bueno ante la sociedad. Cuando se asomamos, ese centro no debió estar operando. ¿Cómo es que ella logró poner en circulación un centro médico para niños cuando, según se dice en el reportaje, había un truco en su S4? O sea, que hay una falla de origen que salud pública no puede pretender venir a tapar ahora con el cierre. Y un dato muy importante del mismo reportaje es que el centro se abrió en el año 2021. Probablemente en la gestión de este ministro, porque recordemos que el que estaba antes, me parece que Plutarco, si no falla mi memoria, ese no duró mucho en el cargo. O sea, gran parte de la pandemia quien la atendió fue Daniel Rivera. ¿Qué significa esto? Que fue en la gestión de Daniel Rivera, señores, probablemente que se le dio apertura a este centro. Y ahora ese mismo ministro, Daniel Rivera, quiere venir a hacerse el simpático cerrando unilateralmente el centro. Pero ¿qué pasa? Que las cosas no son lineales. Esto no se trata de que hay un centro, una doctora, médico, una supuesta neurocientífica que tiene un título falso. No. Eso no es tan simple como eso. Cuando dije, ella tiene médicos y psicólogos operando en su centro. Hay que ver cuál es la condición de estos. Si son, en efecto, psicólogos, médicos, acreditados, ¿por qué entonces ahí la cosa cambiaría drásticamente? Porque ella no tendría esos profesionales en balde. Es evidente que ella los tendría cuidándose de que, como ella no tiene título, tiene que tener eso como coartada. En este caso, una coartada válida. Lo otro es, si en el centro el servicio que se daba era competente y eficiente, yo me enfoco más en las soluciones. La pregunta que hago es, los niños que estaban siendo atendidos ahí y que estaban experimentando una mejoría, ¿qué va a hacer de la suerte de esos niños ahora? ¿Tendrán sus padres que volver con la odisea a tratar de identificar un centro en el cual se le pueda resolver ese problema? Cuando yo investigué en Google y vi testimonios, pero no testimonios, de una campaña publicitaria, sino comentarios al azar de gente que da su testimonio de sus hijos que tienen condiciones especiales y que les fue muy difícil en República Dominicana encontrar un centro hasta que dieron con el de esta muchacha. ¿Qué parece ser? Que los médicos, los psicólogos que están ahí, tienen una buena metodología. Porque a todo esto tenemos que recordar que el reportaje de Nuria giró básicamente sobre una titulación falsa, no sobre una denuncia o una querella de que un niño fue blanco o víctima de una mala praxis médica. Ese no fue el reportaje. Y repito, váyase usted a Google, googlee y busque los testimonios de gente que llevó los niños ahí para que usted vea que esa gente lo que habla es de una mejoría. Entonces yo me digo, no, pero espérate que tenemos un problema, porque ahora el centro está cerrado. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? O sea, con esos niños, con esos padres, ¿a dónde los vamos a remitir? ¿No era acaso más eficiente? ¿No era acaso más justo, pensando en esos niños, suspenderla a ella? Oigan bien, suspenderla, intervenir el centro y colocarla allí provisionalmente a un director suministrado por salud pública en lo que el caso se resuelve. Todo para no dejar a esos niños desamparados que ahora ven sus tratamientos interrumpidos. O sea, aquí nadie ha pensado en los niños. Aquí todo el mundo está pensando en el bendito título falso. Pero nadie se ha puesto a pensar en que, bueno, pero espérense, pero no tenemos ninguna queja. Lo que tenemos es gente que ha manifestado en las redes, en internet, que ese centro les fue resolviendo gradualmente ese tema familiar de un niño especial y el trato diferente, singular que esto conlleva. Y cuando veo, yo me digo, tenemos un problema. O más bien, se ha creado otro problema. Porque ahora esos niños no tienen a dónde ir. Señores, ustedes no saben lo grave que es interrumpir un tratamiento, ya sea psicológico o ya sea a nivel farmacéutico. O sea, usted no puede interrumpir tratamientos de esa índole. Así, de la noche a la mañana. Puede sufrir un revés que lo puede remitir a una condición más grave de la que usted ya entró. Entonces, repito, estoy pensando en los niños. Estoy pensando en los padres que decían que allí sus niños recibieron un trato X que se traduce en una mejoría. Y me digo, me pregunto, ¿qué va a hacer de esos niños ahora? ¿Dónde los van a llevar? Es en eso que estoy pensando. Entonces, ese centro no debieron cerrarlo. A ella la debieron suspender, lo que amerite eso legalmente. Pero el centro tenía que seguir operando, aún así fuese intervenido por salud pública, para garantizar que se sostenga el tratamiento de esos niños. Usted puede estar seguro que al propio ministro Daniel Rivera, el tema de los niños no le ha pasado por la cabeza. Usted puede estar seguro, eso juro, lo que Nuria Piera, a ella es a la que menos le ha pasado por la cabeza, el daño puntual que se ha creado. O su reportaje, muy bien, pero yo no puedo apoyar la destrucción de algo sin que al mismo tiempo venga de la mano con la solución. Si a Nuria en verdad tanto le importaban los niños, ella misma hubiese pensado, bueno, esto lo van a cerrar, porque con el poder que tengo yo en este país, lo cual es cierto, y es algo bueno y deseable, bueno para la democracia. Eso lo van a cerrar. Ahora, no está de más, Nuria, que ese ejercicio que yo he hecho aquí lo hagas tú también. O sea, ¿para dónde vamos a llevar esos niños? Ah, cerraron el centro y esos niños se quedan en el aire. No, eso no está bien. Y aquí lo que tiene que importar es el niño o los niños que estaban ahí. Que a este segundo, sus padres no saben dónde los van a llevar. Y que como cerraron ese centro, ni siquiera se preocuparon y aquí viene lo más importante. Lo cerraron. Pregunta, ¿qué hago? Y el ministro que es médico sabe de qué estoy hablando. A lo que voy, ¿dónde están los historiales clínicos? El documento más vital en todo proceso médico es el historial clínico. Pregunta, ¿qué hago? ¿Ustedes se preocuparon por entregarle a cada padre el historial clínico del caso de sus hijos? Justo antes de cerrar ese centro. Si la respuesta es no, ustedes son unos indolentes. Ustedes son todos unos pedazos de carne. Señores, el historial clínico es lo que le garantiza salvarle la vida a un paciente cuando se hace un crossover o un switch off de un médico a otro. Sin historial clínico no hay nada. Podemos extendernos explicando la importancia de un historial clínico. Para quienes han bregado, como es mi caso, con pacientes de enfermedades ya fuera de control, como la diabetes de mi madre, andando de centro en centro, solo así usted puede darse cuenta de la importancia de un historial clínico. Y yo le pregunto al ministro Daniel Rivera, ¿usted se preocupó por entregarle el historial clínico a la gente que tenía a los niños ahí? Si no lo hizo, usted es un pedazo de carne. Usted es un ser totalmente ajeno a la desgracia del otro, si así lo hizo. Un bendito, pero en mal sentido, por no decir maldito pedazo de carne. Eso es lo que usted es, si no procedió así. Cerró el centro por presión social y los niños, dígame de los niños. Digo, quizás yo estoy hablando sin saber. Quizás el ministro, en efecto, hizo una logística rápida al vapor para referir a esos niños a otros centros. Quizás, lo dudo porque no he escuchado nada de eso, pero si es así, retiro lo dicho. Pero si no, lo mantén, que usted es un pedazo de carne. Aquí lo que importa son los niños y no complacer a Nuria Piera. A la señora esa, Elizabeth Silverio, bueno, lo que proceda legalmente con ella. Pero el centro, no, no era prudente cerrarlo. Porque esos niños necesitan sí o sí su tratamiento. El que estaba ahí y el que evidentemente les estaba dando resultados. Porque si no, un padre no es loco. Lo tengo aquí y veo que el niño retrocede. Lo saco. Ahora, esos niños estaban ahí porque evidentemente estaban manifestando una mejoría en su condición. ¿Dónde están los historiales clínicos? ¿Se los dieron a los padres? Esa es la cuestión vital aquí que demuestra qué es lo que en verdad le importaba al ministro al momento de cerrar ese centro. Yulisa Céspedes hace un reportaje en CDN en donde se habla de los tumbes que se dan con las compras y ventas de carros en Coroto. En síntesis, usted compra un carro, paga un dinero, se lo lleva y a la semana, a las dos semanas, se aparece un individuo que dice que ese carro es de él. Y que el carro como tal se lo robaron, etcétera, etcétera. El punto es que le quitan el carro y usted termina sin su dinero y sin el vehículo. Ese es el tumbe. Ahora, viendo el reportaje y con casos que conocemos que nos han llegado, es evidente un perfil. ¿De quién? ¿De estafador? No. Un perfil de víctima. Son mujeres. La gran mayoría de víctimas de esta práctica son féminas. Lo mismo que, por ejemplo, cuando una fémina anda en un vehículo con los vidrios transparentes, donde se refleja el vuelo, que es una mujer que anda ahí. Bueno, pues sepa usted que los atracadores de camino, etcétera, o cualquier malhechor, ya con eso tiene un blanco. Ok, es una mujer que va en el carro. Es un ser más vulnerable. Igual también, ya para que no se quejen los hombres, que los hombres calvos y con lentes. Porque el desaprensivo en cuestión, cuando te ve con lentes, asume que tú eres un ser vulnerable, que tiene deficiencia en la vista. Y con eso ellos ya tienen para dar un paso delante. Lo otro es la plataforma Corotos. Desconozco quién maneja Corotos en República Dominicana, pero yo no sé qué filtro ellos van a establecer, porque a mediano plazo eso va a afectar la credibilidad de la plataforma. Ahora, tomando en cuenta que son mujeres, ¿a qué obliga o lleva esto a las mujeres que van a comprar un vehículo? Bueno, a que lamentablemente, en vez de conseguir el precio de oportunidad, tengan que ir a las extensiones de vehículos usados de marcas como Viamar, Santo Domingo Motors y otras conocidas que tienen sus departamentos de venta de vehículos usados. Lamentablemente, conseguir un vehículo a precio de oportunidad ahí es un poco difícil, por no decir imposible, pero pienso que es lo mejor antes que usted tenga que perder 400 mil pesos, 500 mil pesos. Hay casos en los que previamente el dinero está prestado y esa persona lo tiene en sus manos para ubicar una compra de oportunidad a nivel de vehículos. Y lo que ocurre es que pasa lo siguiente, se queda sin el carro, perdió el dinero, pero para colmo se queda con el compromiso de tener que pagar un préstamo. Un escenario totalmente bizarro. No deseable. No deseable. Entonces, en lo que la hacha va y viene, si tú eres mujer, lo recomendable es que no compres tu vehículo vía Corotos y que si vas a comprar un vehículo de segunda mano, pues entonces que sea a una persona conocida, a una persona someramente conocida, de la cual tú puedas tener referencia al vuelo. Y la otra opción es, pues, comprarlo, como dije antes, en las extensiones de línea de vehículos usados, de los reconocidos dealers de vehículos del país, aunque también hay otros que no son tan reconocidos, que sí que pueden aplicar. Pienso que el parámetro es tú saber que fulano tiene 10 años en esa esquina vendiendo carro. Es un 5, 6, 7, 10 años. Es un tiempo más que suficiente para tú saber que esa persona no se presta a esa práctica. Mujeres son el blanco de este tipo de accionar delictivo, de poner vehículos en venta que supuestamente luego aparecen ahí como que ese vehículo ha robado. Aparece el dueño, aparece con dos fiscales, ojo con eso, se lleva el vehículo y estas muchachas jóvenes y que han identificado que necesitan un vehículo para seguir, digamos, procesando. Ese es otro drama. O sea, que tú compras un vehículo porque tú quieres tener cierta libertad de movilidad, en efecto, eso puede aumentar tu productividad porque te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo y te resuelve un problema logístico, aunque te crea otros que tienen que ver, por ejemplo, con el mantenimiento del vehículo. Pero, así que esa es, en este caso, mi sugerencia a todas las chicas, féminas, mujeres que están ahora ubicando un vehículo de segunda mano para que no sean víctimas de este tipo de práctica.